Tengo una imagen después, cuando tú ya empiezas a lograr el éxito, pero esta imagen es súper bonita por quien venga conmigo y no estás solo, mira acá Rájate con un chiste al tiro por los ratones A ver, cuáles son los ratones Había una fiesta de por ratones y llegó un ratón con un murciélago y el otro ratón le dijo, chi, esta fiesta de por ratones chi, chi, y lo puedo traer a mi amigo en la forceria Mamita, mamita, ¿es verdad que siendo el mono no sé, el amor de su papá nunca lo ha presentado a su familia? ¿Por qué al final no se casan? No sé, mijito, ¿por qué no se casan? Porque pinchan los mapos Nos mantenemos que retirar ya, despídase del tío Pollo ¿Dónde cobro mi chiquitío Pollo? Yo, ¿dónde cobro mi chiquitío Pollo? Oye, rústame porque esto fue en su momento súper jugado porque la verdad fue jugado ¿Tu hijo cuánto años tenía en ese minuto? Cuatro años Cuatro años Y tú decides llevarlo, me imagino Fue casual Fue casual, ¿por qué? Lo que pasa es que yo iba al programa, venga conmigo tenía, hacía una rutina semanal Claro, usted tenía un contrato que en el fondo era por todos los programas Sí, yo iba una vez a la semana siempre por el programa Era como artista habitual Ajá Y justo ese domingo, me acuerdo, era el día del padre Ya Entonces yo le dije, oye, no voy a venir el domingo que viene porque en la casa me van a hacer una cosita, el día del papá Entonces, joder, no, pero es que contamos contigo Le dije, no, pero es que yo, ya imagínate, aparte tengo mi hijo un paón de hoy, yo quiero estar conmigo Pero chá, él lo pongo Entonces, a la edad de tres años Ya En una fiesta de disfraces que hicimos La mamá le arrendó un trajecito de estos como de bautizo Ya Y lo vistió de bombofica Porque este, bombofica para él era un ídolo Entonces, porque él me veía en la tele Era como el Superman, no sé No sé qué imagen puede haber tenido de mí Y era, pero, bombofica para todo Se vestía de bombofica Él le hablaba como bombofica Entonces, la mamá le arrendó el traje Tuvimos que comprar el traje porque no se lo sacó más Ah, o sea, arrendaba y al final lo pidió, lo pidió No, no sé, tú le pones que pagar la cuestión Cuento corto Este vivía vestido de bombofica Era un juego Y resulta que yo, para sacarme la cuestión Le dije, no puedo si mi hijo Imagínate, tendría que venir con mi hijo para acá Pero cháelo Y como ya sabían que se vestía de bombofica Me acuerdo que el productor ahí, era Rodolfo Saavedra Me dice, pero cháelo vestido de bombofica Y lo sentábamos en el taburito ahí Así en la rutina Además, el día domingo, el día del padre Ah, el contexto de la cuestión Y le poníamos un billetito más Ah, de que estamos hablando Ah, traigamos al cabrón chico nomás Y viene con el cabrón y se sentó ahí Y espontáneamente el pollo le empezó a hacer preguntas Y empezó a contar chistes, po Y no se chupó nada Fue tan grande el éxito de esa situación Que después me pidieron que viniera con el cabrón chico al programa Entonces Claro, bombo y bombito Le dije, no sé, tendría que hablar con él Le dije, porque esto es una negociación bipartidista ¿De cuánto ha pasado eso? ¿Unos 20 años? Sí, harto ¿Cuántos años tiene tu hijo? Más, pues más, unos 22 años más o menos 22 años Lo que pasa es que yo me acuerdo de esos momentos Sí Porque, claro, yo ayer tenía unos 24 cuando veía a tu hijo Pero, tu hijo ahora va a llamar un hombre, bro Sí, para ahora está grande En ese tiempo, uno daba ganas de comérselo Sí, es que sí Y ahora, yo digo, ¿por qué no me lo comí? Me dan puros problemas Me cago en el cabrón No Miren A ver esto mucho más Hola, papá, ¿cómo estás? Sé que estás ahí en el programa Y nada, decirte que te queremos mucho Que el mejor papá que hemos tenido hasta el momento Sospechosa la hueá Nada, y decir que cuentes la historia cuando Cuando me atropellaste en Purén Cuando pasaste por el bullo encima mío Y me dejaste en medio Nada, eso Y que te acuerdes de la otra historia cuando Cuando pegaste el linoleo en el campo Que te acuerdes de eso Saludos Chao, viejo Viejo gruñón Oye, pero supone que este era un mensaje amoroso Para que se emocionara Mira, ahí estoy Fuimos a Disney Siempre que se hubiera Tú sabes que Gigi es el padrino del pozo ¿El Gigi? Sí, el Gigi Marti es padrino del C Ah, espectacular Ahora él está tramitando la nulidad de padrino Ah, pero ¿cómo? Quiere que su padrino sea Mauricio Florello Ah, ya, ok, ok Está súper claro entonces Oye, y tu hijo, bueno Ahora es un hombre, estoy viendo Él trabaja contigo además, ¿no? Sí, él trabaja conmigo, sí O sea, mantuvieron esta relación en el escenario Pero ahora de forma distinta Claro, sí Él como que nunca Como a los 7, 8 años se dio cuenta De lo que significaba pararse en el escenario Y le vino el pánico escénico Dijo no Y ahí como que asumió Y ahí uno se da cuenta Que algunos nacen partistas y otros no O sea, él tiene un sentido de humor maravilloso Gracioso De hecho, él me sopla muchas tallas a mí Pero no le gusta estar frente No, como que se cohibe un poco Y le gusta estar más adelante Mira, yo me hice artista, digamos, joven Pero eso no significa que a lo mejor un día no encuentre la vera Exacto Y se transforme igual Pero hoy día es lo que se lo jugó De las visuales, de la producción Él es cineasta Él le gusta el mundo cinematográfico Le gusta el mundo audiovisual Tiene una lectura distinta con respecto al ojo del lente Exactamente Pero me dijo, bueno Papá, cuenta cuando me atropellaste ¿Cómo atropellaste al niño? Sí, no, ya le he contado esa historia Pero ya, mira, te lo voy a contar Lo que pasa es que cuando tenía como Como ocho años más o menos De haber tenido por ahí siete, ocho Yo le compré un buggy Un buggy de estos que se echan Con un buggy Un buggy, un buggy Sí, un buggy Lo pillé en oferta de la cuestión Y compré la cuestión Y lo echaba arriba de la camioneta Y me lo llevé para Puré Había que arreglarlo un poquito Y como soy medio mecánico Le limpié el motor Lo echándal Le dije, ya Estábamos en el campo Y le dije, hijo Yo voy a probar el buggy Voy a dar una vueltecita con el buggy Y de ahí te lo voy a pasar Estaba la mamá Me acuerdo que estaba Mi otra niña ahí La Daniela Y le digo Espérame aquí Ya, sí, sí Pero cálmate, poco Cálmate, poco Me subo al buggy Y el buggy era como medio apretadito Entonces yo andaba así Apretaba el acelerador aquí Y el freno acá Y para ver si funcionaba Y doy la vuelta Así Voy dando la vuelta Para estacionarme Y sale y me dice ¡Papá! Quiero irme al buggy Y yo lo veo Y trataba de pintar el freno Y no podía Y de repente Aperón la celda Ese peso El acelerador Y paso por encima No te puedo creer Ah, pero cagazo Y yo lo maté Lo maté Lo maté Imagínate No, yo para mí fue No, no Es que yo me bajé Salté de la hueá Y me tiré al suelo Y dije No, padre Imagínate un padre Pasar por arriba de tu hijo Mira, la gracia Es que el buggy era livianito Y las gomas Eran blanditas Por lo tanto Yo pasé por arriba Este hueón Por aquí Por la pierna Aquí Y no le pasó Nada Entonces Pero además Claro Lo pasa por acá Pero es Claro, sí Le pasé No, si tenía marcado Aquí el neumático Si yo me lo había Me acuerdo Entonces La patria se acerca Y me dice No, me dice Ya lo revisé Está bien No, le digo Yo la mitad No, no Yo lo maté No, me tomaba La cara y me decía No, si no lo mataste Si está bien El niño No, no ¿Por qué me viente? Si yo lo maté Parecí por el rabo De él y lo maté Y aparece el hueco El neumático Marcado aquí Y me dice Papá ¿Y está bien? No, yo te maté Me costó Me costó reaccionar Me costó salir De lo que Estaba metido En un Un espiral De angustia No podía salir de ahí Si yo No podía salir Y ya cuando ya Lo empecé a tocar De la cara Y me decía Nadie, está bien Me puedo subir el hueco Me puedo subir el hueco Con el neumático Aquí No, si fue fuerte Oye Y lo otro Que me gustaba ¿Qué pasó en el campo Cuando le querías pegar A un niño? ¿Qué pasó? No, el linonio El linonio es un material Que se usa para Para los baños Que es como un Una ¿Cómo te dijera yo? Papel mural Es como un papel mural Justamente Sí Lo único porque además La gracia que tiene Es que tú lo puedes limpiar Claro, sí Exacto Y resiste obviamente También la humedad del baño Sí, permeable Oye El vocalista Es culto Sí No solamente un rostro bonito Uno cree que canta Oye Entonces yo Contaba con el Sebastián Fuimos a comprar el linonio Dijimos Esto lo vamos a poner nosotros Entonces tenía un ayudante Yo el robustiano Un clásico Porque además Esto no lo va a poner No ¿Para qué va a pagar alguien? ¿Qué tal? De echarle neoprene A la huele De pegar la cuestión ¿Qué va a hacer tanto? Yo manejo buggy ¿Qué tanto? Entonces Así que pesqué la cuestión Tenía un ayudante ahí Bueno, mi hijo me ayudaba A firmar la cuestión Acá a raíz Sebastián Ya ayer cortábamos la cuestión Tenía un ayudante El robustiano ¿El cuánto? Robustiano Que es un guatón Que es folclorista Que trabajaba conmigo Ahí se le gustaba estar conmigo Le bajaba su billetito Y él era para los mandados Me cuidaba el cabrón chico Era como Como mi niño de mano Le decía yo al robustiano Entonces ya Pues pegamos la cuestión El chaponeo Listo Al otro día llego yo Y la base estaba toda arrugada Y Chuta, ¿qué pasó? Claro Tiene su ciencia Tú primero tienes que Echar el pegamento Después le echa el pegamento Al linoleo Tú esperas un rato Que se repose Y cuando ya Está semi seco Tú vas y lo pones Y lo presionas Con una regleta Para que no quede Ninguna burbuja Nada Es un proceso Es un proceso Químico además Claro Y físico Chuta Dije yo Cresta Madre Y el robustiano Me dice Oh que esta Buena Se perdió todo esto Se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Ya le digo ¿Qué hacemos? No yo Conozco un maestro Allá en Punea Si quiere Lo traigo Lo traigo Listo Ya trae Lo le dice Y llega con el maestro Un viejo chico Y el chuche Y el chuche Y el chuche Que le hizo Esta hueá Y yo así No se calla Si da lo mismo Maestro Yo lo agarro Estos hueones Que se la dan De maestro Miren Pues miren la caca Cómo hiciste Que se creeste A despresticar A uno Que es maestro No Es de ganas De hacer un tour A chachazo Oiga maestro Le decía yo Y más o menos Cuanto Si no Si tú le vas a dar el carro Que tengo que despegar Oiga pero cómo Miren el material Perdió Yo lo pillo A ese hueón Porque el combo En los cinco Que le pongo Y el guador Me decía Si Es gente Que se la dan De maestro No Si cualquier hueón Se la dan De maestro Me decía Que opina usted Un bombo Si Oiga Y me basurió Me basurió Me trató De lo peor Y yo así Y el guador Me decía Si Gente Que se la dan De maestro Si Bueno Hay unos Hay unos Entienden No es cierto Que cada uno En su oficio Calladito Cada uno A su oficio Claro Y todo